El asunto son esos microorganismos que son los que dan razón a la vida. La gran recomendación de AgroSano es la conservación del suelo, un manejo adecuado, la integración de materia orgánica. Entonces, todos esos residuos que quedan del campo son parte de la estrategia de reutilización, incorporándolos al suelo. Vendrán también unas líneas en el proceso productivo en unas semanas más para establecer, por ejemplo, biofábricas, pequeños laboratorios donde se produzcan estos microorganismos y ya se van a aplicar al suelo. Aquí en la carreta hay un área de reproducción de la lombriz roja, que son parte de los procesos también de composteo a través de la lombricomposta. Son otras modalidades de procesamiento de esa materia prima que está por ahí abandonada y que hoy buscaríamos que se reutilice. ¿Qué papel va a jugar la carreta, considerando que se encuentra en el corazón prácticamente aquí del Valle Morela Criéndaro, de la región Cuitseo? Para nosotros hay dos vertientes aquí en la carreta que son fundamentales. Una es este centro de reproducción de la lombriz y otra es el espacio donde se hacen análisis de suelo. Son prácticas porque al final nos hace falta reconocer las características y las condiciones de los suelos. El INIFAP se ha distinguido por hacer análisis de suelos, pero un suelo tiene aspectos físicos, aspectos químicos, que son las dos cosas que analiza el INIFAP fundamentalmente cuando se le lleva una muestra de suelo. Pero hay otro elemento y que es el fundamental, el aspecto biológico, que microorganismos habitan en el suelo, un buen suelo, un centímetro cúbico, un centímetro cúbico, así un cuadrito como si fueran los de azúcar, de esos cuadritos de terrón, en un centímetro cúbico de un buen suelo, hay, digamos, 600 millones de microorganismos, en un centímetro cúbico, en un centímetro cúbico, 600 millones, y ahí conviven de dos, tres, cuatro especies diferentes de microorganismos. Entonces es un microcosmos, este, terráqueo, que nosotros miserablemente lo pisamos, nos orinamos, nos andamos haciendo, tiramos aceite, cuanta maldad andamos, este, haciendo, y finalmente pues no sabemos lo que ocasionamos a la razón de la vida. La razón de la vida es el, es el chovería. La agricultura convencional por una agricultura orgánica, que viene siendo más saludable, para, más amigable para el medio ambiente, y más que nada, lo principal es cuidar nuestros suelos y el alimento de nuestras, nuestras familias. Oye, este, pues esto no es nuevo, esto, este, pues es una, un conocimiento milenario, pero la gente lo dejó de hacer, ¿qué le dices hoy a, pues, a muchos campesinos que, que no creen en esta, en esta práctica y que siguen usando fertilizantes químicos? Yo creo que deberíamos, esto, esto no es nuevo, esto es viejo, deberíamos de regresar a, a, a tiempos de nuestros abuelos, no sé si, si sepan que pasaron nuestros abuelos, nunca metieron químicos ni fertilizantes a, a, a los suelos, y yo les invitaría a todos los campesinos, a todos los agricultores, hay que cambiemos, hay que cambiemos, porque estamos matando el suelo, estamos matando el suelo y este, el medio ambiente, estamos acabando totalmente. Yo sé que no vamos a poder cambiar radicalmente la agricultura convencional que tenemos hoy en día, pero lo podemos ir haciendo paulatinamente, el chiste es que, que queramos, que damos y lo podemos lograr entre todos. Es más trabajo, pero también es más barato. Con esto, reducimos costos y, y en algunas ocasiones aumentamos producción. ¿Qué es lo que estamos viendo estos dos caldos que se están haciendo y cuál es su aplicación en la práctica ya dentro de la agroecología? Bueno, ahorita estamos haciendo un producto que es fungicida y insecticida, que es el sílico sulfocálsico, y estamos haciendo de manera paralela el caldoceniza. Estos dos productos se consideran orgánicos, son plaguicidas y el sílico sulfocálsico, nematicida. Entonces, es un producto con bastante éxito en la agricultura y económico. Ingeniero, ¿usted cuánto tiempo lleva haciendo agricultura orgánica? Pues toda mi vida. Yo he sido desde que salí de la carrera. Me tocó, te voy a platicar, una experiencia. Fui a, como encuestador, haciendo un doctorado de una persona de Chapingo. Y me tocó hacer unas encuestas en el valle de Tepalcatepec. Y con tristeza vi que los niños de los campesinos, chapanecos, los golondrinos, que les llaman, usaban los químicos jugando. O sea, de manera así, bueno, criminal. Entonces dije, no, yo tengo que regresar aquí a mi tierra, a Michoacana, a esos pueblos, para poder recuperar la cuestión de la agricultura orgánica. Y sí, te estoy hablando del 2008, 2009, 2010, hasta el 2013, nos dedicamos de cuerpo y alma a la cuestión de la agricultura orgánica. Y hasta la fecha, compañero. Ha habido muchas enfermedades, ¿no?, en los jornaleros por el uso de los agroquímicos. Desafortunadamente, hoy los vemos en estas prácticas, que le están metiendo la mano, que se acercan, y no pasa nada, no hay riesgo. Así es. Yo, usted lo viste, no sé si viste la cuestión de que metiera la mano con esa libertad. Yo le decía a los productores, precisamente, un poco de tu comentario, un doctor se acercó a mí en uno de los talleres y me dijo, oye, ingeniero, usted, ¿dónde viene? Pues vengo del gobierno del estado. Dicen, podemos hacer una solicitud y a través de ustedes llegar al gobernador. Porque aquí ha habido muchos partos con hidrocefalia, con muchos problemas, y se lo atribuye a la cuestión del químico. Porque incluso el ambiente, allá en Tancítaro y toda esa parte, es el olor a pesticida, a insecticida. O sea, en el ambiente así se huele. Entonces, pues, dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, pues, desde ese tiempo, dije, no, pues hay que hacer algo por nosotros, como técnicos, ¿no? Tratar de replicar. Hay mucha resistencia, lo sabemos, pero ahorita es un momento coyuntural, por la cuestión de los químicos y los insumos que se han ido por las nubes. Entonces, como el productor dice, pues, tengo que comer, ¿no? Entonces, como que es una buena oportunidad para que, con un buen, una buena experiencia y un buen seguimiento por parte de los compañeros, se tenga el éxito y el impacto y además se empiece a replicar con sus compañeros. Es una labor muy importante la que están realizando ustedes como técnicos y que son precisamente, bueno, pues, para ayudar a los productores, a la gente del campo. ¿Cómo se acercan los productores? ¿Cómo la gente, bueno, pues, puede tomar confianza con ustedes? ¿Cómo va a ser este proceso? Pues, mira, la idea es que ahorita el acercamiento va a ser, primero, el técnico que está asignado en el municipio va a ponerse en contacto con el ayuntamiento y a través del ayuntamiento se va a convocar a las autoridades de cada, ahora sí, de cada localidad y a través de ellos, pues, se va a asistir, ¿no? Se va a invitar a los productores y la idea es que el técnico vaya hasta la localidad, ¿no? Y todo aquel que le interese recibir alguna capacitación de la que los compañeros tienen bastante experiencia, pues, adelante, ¿no? Todos van a ser atendidos. ¿Esto tiene un costo para el productor? No, 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 claro que no. El técnico les da capacitación y asistencia técnica de manera gratuita, ¿no? Oye, esto también abre la posibilidad para que los jóvenes se involucren a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué tiene que hacer un joven que, pues, esté hoy ayudando a sus padres en las parcelas y que vea, pues, en esto una oportunidad para, pues, conocer y tener otra forma, pues, también de ingresos? Sí, hay un convenio de colaboración con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y con este programa de AgroSano. Entonces, ahí lo que se pretende es que, de momento, cinco jóvenes se puedan incorporar a los trabajos que va a estar realizando el técnico en el municipio. ¿Qué necesita hacer? Pues, bueno, primero, pues, ganas de trabajarle, ¿no? Que le interese estas cuestiones del campo y que se acerquen con el técnico. El técnico ya seguramente en algún momento van a escuchar de él ahí en el municipio, en la localidad. Que se acerquen con él y todos los requisitos los tienen ellos. Muy sencillos, ¿no? Nada más hay que registrarse en la plataforma. No le pasa nada, no es, no es, este, vender, hombre. No es todo. No, huele bien. No, rica.